Hola a todos, me llamo Nao. Hoy voy a compartir una receta de giudón, tazón de reyes estilo japonés, que es un tazón de arroz con carne de reyes, cebolla y salsa sabrosa. Se puede encontrarlo fácilmente en las cadenas de comida rápida. Bueno, comenzamos. Primero, cortar la cebolla en frijana. En un caso, añadir una taza de agua, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de saque o vino blanco, dos cucharadas de salsa de soja y una cucharada de mirin. Poner el fuego al medio. Añadir las cebollas cortadas. Cuando hierva, bajar el fuego. Coceirlo unos 5 minutos a fuego lento. Luego, añadir la carne de reyes. Coceirlo durante unos 5 minutos otra vez. Te aconsejo que no cuezas tanto la carne, para evitar que esté dura. Y quitar la espuma. Bueno, ya está listo para servir. Servir en un tazón, el arroz al vapor. La carne y la cebolla. La salsa es muy deliciosa, así que si la quieres más, puedes añadir un poco más. Quiere decir, tsuyudaku en japonés. Decolar con las cebollitas cortadas. Y ven y shoga, que es de jengibre en vinagre. Bueno, ya está listo para comer. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Meshiagare!